Oiga, y hablando de Novoa, mis queridos amigos, ¿por qué el tema? Ahora Novoa se va a visibilizar, ahora Novoa va a tener ya los faroles y no puede, y vamos a conocer el carácter, vamos a conocer el carácter y vamos a conocer cosas que a veces no se dicen y se ocultan del candidato. Pero hay una cosa que me parece curiosa, y yo sí voy a decirlo con todas las letras. Están tratando de posicionar al señor Novoa, poco más, como si Novoa fuera mi vecino, poco más, y diciendo que Novoa, pobrecito, Novoa, es que su primer trabajo fue de cachinero, poco más, y están diciendo que Novoa empezó recogiendo botellas plásticas y luego creció y creció. Por favor, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, no me pinten otra cosa, no estoy diciendo que el señor por ser millonario tiene que ser estigmatizado y tiene que ser crucificado, no, no, porque eso está mal, no podemos estigmatizar absolutamente a nadie. Pero no me vengan a decir tampoco que Novoa, Puchica, poco más y creció en la once y capitán nájera, peloteando con los muchachos, esa E, con la mafia Chumi, hable serio. El Pucho Har dice que el adversario del correísmo, que es Novoa, va a ser difícil porque Novoa es pueblo, Novoa es pueblo, oiga, hable serio, y ahí también ya me empiezan a calentar las costuras. Novoa fue una sorpresa, yo creo que lo he escuchado hablar, ojalá que, producción, por favor, hágame todos los trámites para entrevistarlo a Novoa, hagamos todo lo posible por entrevistar a Novoa. Me parece un tipo inteligente, me parece un tipo muy diferente al padre, me preocupa que no tenga equipo, me preocupa que el equipo sea Carminiani, Wong, Sommerfels, ¿Qué va a tener ahí un Chumichanga, un Salazar, un Pérez? No, mentira, mentira, estoy siendo muy clasista. Pero tampoco me vengan a decir que el pana Puchica nació de los barrios populares, hable serio, déjese cosa, póngame la palabra del pocho que me hizo reír, del pocho Har. El enemigo más peligroso, retiro la palabra enemigo, el adversario, que es la palabra correcta, el adversario más peligroso que pudo haberle salido al correísmo, a la señora Luisa González, y al correísmo en general es precisamente el que van a enfrentar en segunda vuelta, que no se lo veía en el panorama. La gente decía, ¿cómo le diría a Luisa González? Oye, son hipócritas, o sea, hipócritas en el buen sentido. Ahora todo el mundo top, todo el mundo Novoa, ya estoy viendo a los panitas de ciertos medios, que Diosito lindo lo ponían a Topic como el... Ahora no, Topic basura, venga Novoa. Oye, son demasiado también ustedes ya. Eso también es turro, no tener identidad. Chévere a la gente que la apoya a Novoa de corazón. Nosotros no te apoyamos, Novoa, te soy sincero, pero tampoco vamos a decir que vamos a asobajearte, hermano, ni vamos a cambiar el criterio. No te apoyamos porque creemos que, sinceramente, a mí me aterra, a mí me aterra que los conflictos de intereses, y porque ya se ha probado con lazo, entren en juego y no exista nada bueno para el país. Ya se ha comprobado cuando tenemos empresarios en el poder, y que el poder económico no se lleva con el poder político. Por eso te digo, ñaño, de corazón, aquí no te apoyamos en el buen sentido. Pero yo sí quisiera entrevistarte, de corazón sí quisiera entrevistarte. Yo lo digo por país. Pero tampoco así, hermano, estos maneras son... Ya, dale, pídele un hijo. Así como me molestan a mí, no, que pídele un hijo a Correa. Pídele un hijo. Ya todo el mundo... ¡Ay, Daniel! ¡Ay, te amo, Daniel! Ni siquiera se acordaban de Daniel. Discúlpame. Daniel, te voy a hablar a ti. Tienes... Y mira que... Y mira que soy sincero. Tiene que alejarse de tanta garrapata que se le va a pegar ahí en el pelo quinto de la arruga sexta de la izquierda. Artísima garrapata, mi querido amigo, porque es agarra lo que puedas, porque hoy el más deseado, el señor Novoa. El más deseado. Con Topic, ¿cómo le iría con Otto Sonejózner? ¿Cómo le iría hasta con Villavicencio, cuando todavía Villavicencio vivía, obviamente? Y luego hasta con Zurita. Pero en el imaginario de la gente no había ese duelo, por eso no había esa comparación, ¿cómo le iría a Luisa González con Daniel Novoa? Es el adversario más complicado, porque de todos es el adversario con muy pocos antecedentes políticos en primer lugar, con muy poca reacción negativa en segundo lugar. Ok, voy a responder eso. Porque fue invisible, y aquí viene la ironía, invisible al punto de no haber hecho nada en la Asamblea. Es el voto dirimente del indeciso, que no le importa que el paso por la Asamblea haya sido paupérrimo. Ahí está la respuesta, ahí tiene que atacar Luisa. Al voto indeciso, ¿cómo lo conquista? Va a ser jodido. Porque él no ha dado motivo para reacciones negativas, no ha estado en la vida pública más allá de dos años a la presente. Y además, y justamente en torno a lo que comenzó a decir la señora Luisa González de Lazo.2 y de que por aquí, que por allá, un poco vinculando la imagen de Daniel Novoa hacia lo que, entre comillas, se ha llamado siempre oligarquía o peluconería. Se encuentra con una mala noticia, el correísmo, que el apellido Novoa Asin, y hago énfasis en esto. El apellido Novoa Asin, a nivel de política electoral, es un apellido popular. A ver, especificemos popular. Popular por conocido por el papá, sí, pero de popular de pueblo, por favor. Novoa, padre, Novoa, pontón, ha estado tres veces en una segunda vuelta. Y el apellido Novoa Asin ha sido hasta fórmula presidencial. En algún momento Álvaro fue candidato a la presidencia, Anabela fue candidato a la vicepresidencia. Sí, pero eso no te garantiza. No, 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 eso no te garantiza. Eso no te garantiza porque, perdóneme, hay apellidos súper conocidos que han participado también y no han quedado en absolutamente nada. No es el legado. Aquí no hay legado. No es el legado. ¿El legado del meme? Hable serio. Creo que le están haciendo daño al señor Novoa. Y se lo voy a decir otra vez. Pila con esas garrapatas. Pila con esas garrapatas. Pero tenía un gran carisma. Así es, Anabela incluso ganó unas elecciones parlamentarias aquí en el 2006. Es decir, no es un apellido que está muy identificado con el concepto de oligarquía, con el concepto de peluconería. Es más, este chico, este político, mejor dicho, ni siquiera vive en San Borondón, vive en el centro de Guayaquil. En dónde, en dónde, para ir a visitar, en dónde, en la 11 Capitán Nájera. Ay, pero qué, oye, si ha sido tan... Pero si ven, como ustedes son encamadores, oye. Pero si ha sido un chico tan, tan humilde, al haber nacido ahí en tierra. Hable serio, pocho, qué le pasa de esas cosas. Tampoco me lo vengan a pintar de esa manera. Creo que le hacen un daño tratándolo de pintar así. Porque no está bien. No está bien. O sea, el pana nació en cuna de oro. Perdóneme, el pana nació en cuna de oro. Yo no puedo decir más allá porque tiene razón en el asunto de la experiencia. No tiene una carrera política, no ha sido gobierno. Si llega a ganar, va a ser la primera vez, igual que el aso. Pero para mí es la incertidumbre, pues, hermano. Para otros no, para otros chévere, no me importa. Pero uno que está todo el día con la noticia, todo el día con la noticia, sabemos que en este año y medio no se puede improvisar, pues. Y aquí a mí me late y me preocupa que vayamos a improvisar. Por más chévere que se escuche, por más bonito que se escuche. Entonces, sí, no se puede decir más allá porque no tiene la experiencia. Escuchaba yo una entrevista a Daniel que decía, sí tengo la experiencia. Decía, yo tengo la experiencia porque casualmente tengo una maestría en Harvard de administración pública. No sé hasta qué punto eso nos puede ayudar, pero yo sí sé administración. Tengo una maestría en la Universidad de Harvard. Pero, ¿cómo debe ser? ¿Que nos tienen a nosotros como el país, como el peor país para estudiarnos o cómo es la movida? La función pública de Estados Unidos, ¿cómo se compite o se impacta por acá? Entonces, sí, no hay una experiencia, pero la noticia es que me lo empiezan a pintar como lo que no es. Pero bueno, para el satírico, ¿no? Y anótelo, anótelo para el satírico. No voy a el pobrecito. No voy a el... Por favor, por favor.